Pello, Hellmann's original, la preferida por todos los cocineros, por su sabor, por su textura, por sus múltiples aplicaciones, en caliente, en frío, en rellenos y ahora mismo, para mí, la mejor de todas. Bueno, Pello, veo que tienes un producto nuevo, cuéntame. Sí, Hellmann's Profesional, un producto que ya se le ve que es más consistente y con mucha más estabilidad. Este beneficio nos viene bien en cocinas profesionales, por ejemplo, para hacer preparaciones donde incorporamos muchos líquidos a la hora de hacer una salsa o tenemos que preparar rellenos estables. A nivel de sabor, guarda la misma línea Hellmann's, aunque, claro, Hellmann's original sigue siendo la mejor a nivel de sabor y por su textura. ¿Qué te ha parecido? Bueno, Pello, yo me sigo quedando con la mejor, pero veo que es una buena alternativa. Lo es.